La historia comienza iniciando con un tubo boom que se abre en el jardín de Ciudad Gótica. Constantine, Mr. Miracle y Detective Chimpancé lo atraviesan cuando todos los héroes se reúnen. Bobo explica que deben sentar a Cyborg en la silla Mobius para que pueda decodificar a la cura de la antivida. Pero todos saben que Metron valora conocimiento y que tienen que encontrar algo con que tentarlo. Y este le preste la silla. Posteriormente el equipo de héroes llegan a Nueva Génesis y son recibidos por Light Ray y Orion. El cual este último se enfada con Scott por haber aparecido y llevar consigo al principal portador de la antivida. Orion comienza a golpear a Mr. Miracle para que se rinda y pida clemencia. Pero John se harta y golpea a Orion noqueándolo instantáneamente de un solo puñetazo. En ese momento aparece Highfather lo cual está feliz de volver a ver a su hijo en casa. Scott explica que necesitan a Metron y su silla para descubrir la cura del virus. Y revela su plan para atacarlo tendiéndole una trampa. Highfather pide hablar a solas con Scott. Aquí el alto padre lo lleva ante su nieto Jacob Free, hijo de Scott. Quien se sorprende de lo tanto que ha crecido. Posteriormente el grupo se traslada a los restos de donde solía ser Apokolips. Aquí esperan la llegada de Metron. Cuando este aparece los héroes le ofrecen la bola de Madame Sanadu para ver el futuro. El nuevo dios se muestra intrigado pero Scott activa su trampa al instante junto a sus compañeros. Atacan a Metron para sacarlo de su silla. Pero Metron fácilmente se los quita de encima y escapa. Superman y Mary Jassam lo persiguen para pedirle perdón por el ataque y le explican la razón del por qué necesitan su silla. Pero a Metron eso no le importa. Por fortuna Mary hace uso de su sabiduría para hacerle entender que si no derrotan a la antivida entonces todo el conocimiento se perderá para siempre. Finalmente Cyborg logra sentarse en la silla la cual le otorga la sabiduría necesaria para decodificar aquello que esconde su cuerpo y crear la cura. Por otro lado Metron da un vistazo a su propio futuro y se aterra lo que ve. Ni bien vuelva a su silla Metron sin contarles nada a los héroes escapa. Tras obtener lo que buscaban los héroes vuelven de regreso a la tierra por medio de un tubo boom. La roca que alguna vez fue parte de Apokolips comienza a brillar y mientras el Black Racer observa la roca explota. Aquí sale Darkseid infectado por la antivida y furioso. En ese entonces Highfather presiente que algo malo pasará y ordenan que lleven a su nieto Jacob a un lugar seguro. Aquí el Alto Padre escucha los gritos de Orion y cuando va en su rescate se encuentra un Darkseid aplastando con su mano a Orion.